Bueno, vamos a empezar ahora a hablar de la arquitectura córtex. Aunque sea, la vamos a presentar y vamos a hacer una introducción un poco más profunda de lo que ustedes vieron en Informática 2. Esta es la agenda en la cual vamos a ir barriendo distintas partes de la arquitectura. Ahora, nos vamos a enfocar en los puntos que a nosotros nos interesan. Ustedes, lógicamente, no les interesó en Informática 2. Y nos vamos a enfocar en particular en la parte de manejo de excepciones y el manejo de tiempo real para los sistemas operativos en tiempo real. Arrancamos, como siempre, por la introducción. Siempre hemos dicho que tenemos en cualquier microcontrolador la búsqueda del código de operación, la decodificación del código de operación y la ejecución. Este es un loop perpetuo. Siempre voy a estar haciendo lo mismo. Una vez que busqué el código de operación, no puedo frenar la ejecución. Desde este punto de vista, yo puedo decir que todas las instrucciones para este esquema tardan tres ciclos de reloj. Uno para buscar el código de operación, otro para la decodificación y otro para la ejecución. Ahora, esto ha existido desde siempre. Cambia con la introducción de la familia Cortex y nos aparece un concepto de paralelismo que vamos a llamar Pipeline. Tuvedía. Esta es la arquitectura von Neumann, en que tenemos una única memoria dividida entre datos y código. Y tenemos la arquitectura Harvard, estamos repasando. Harvard, en la cual tenemos la memoria de datos separada de la memoria de código o de instrucciones con, y esto es lo importante, bases separados. De forma que yo pueda estar buscando un código de operación al mismo tiempo que estoy buscando un dato desde memoria. O escribiendo un dato en memoria. En el caso nuestro, vamos a tener una arquitectura Harvard modificada, en la cual, en ciertas condiciones, voy a poder intercambiar memoria de código con memoria de datos y viceversa. Por eso se llama modificada. Fíjense que acá me aparecen unas vinculaciones entre las bases de direcciones y de datos que hasta ese momento eran separados. Entonces, nosotros vamos a trabajar con memorias que pueden ser SIS, arquitectura típica, más o menos, a la de la PC, o arquitecturas RIS. Esto significa, SIS es Complex Instruction Set Computers. Computadoras de repertorio de instrucciones complejo. Para diferenciarnos de RIS, que es Reduced Instruction Set Computers. Que quiere decir, computadoras de repertorio de instrucciones reducido. La arquitectura SIS es una vía que siguió, por ejemplo, en su momento Intel, y que después, paulatinamente condicionado, fue abandonando en forma paulatina. Consiste en tener instrucciones muy útiles para ciertos casos. Por ejemplo, decir, si dejó de llover en Chubut, la temperatura en Salta es mayor de 25 grados, a mi abuela le dejó de doler la cabeza, y está soleado en Nueva York, hago tal cosa. Claro, para aquel que tiene todas esas condiciones, esa instrucción es maravillosa. La pregunta es, ¿con qué frecuencia la voy a usar? Muy rara vez. Eso sería, en forma muy dramática, el concepto de instrucciones complejas. Computadoras con instrucciones complejas. Se hizo un estudio, hace unos cuantos años, en el que se detectó de que la mayor parte de las instrucciones, dos tercios de las instrucciones, eran movimiento de datos y control de flujo. Entonces, control de flujo significa saltos condicionales, por ejemplo. Movimiento de datos es movimiento de datos de memoria a registro, a registro a memoria, entre registros. En ese momento, se decidió encarar por un camino distinto al que se fue Intel, que fue hacer computadoras que hicieran estas instrucciones de uso muy frecuente, pero las hicieran muy rápido. Es lo que se llamó RISC. Nosotros vamos a trabajar con la arquitectura RISC. Si ustedes ven que me está creciendo la nariz en este momento, interprétenlo como que lo que estoy diciendo es una presentación publicitaria. Vamos a ver también que la idea de RISC fue paulatinamente abolida cuando empezamos a trabajar con cosas un poco más específicas, como por ejemplo, semáforos en sistemas operativos. Entonces, ya crearon instrucciones especiales para eso. Pero, desde el punto de vista conceptual, vamos a trabajar con una computadora de arquitectura RISC, que hace muy rápido las operaciones de movimiento de datos, las operaciones de suma, las operaciones de branches. y es más, todas las vamos a hacer en un ciclo de instrucción. Todas las instrucciones van a tener la misma longitud, 32 bits, y las vamos a hacer en un ciclo de instrucción. ¡Wow! Nos vamos a concentrar entonces en optimizar para estas computadoras para ejecutar rápidamente las instrucciones más frecuentes. De manera que, si yo quiero ejecutar una instrucción de las anteriores, de esas complejas, lo que voy a tener que hacer es seccionarla en varias simples. Lo cual no es grave, porque yo dije que esas instrucciones complejas las ejecutaba muy de vez en cuando. Las instrucciones complejas las desechamos y van a tener que ser implementadas por medio de varias simples. ¿Qué ventajas tenemos? Que usamos menos tamaño de chip. Que usamos menos tamaño de chip, con lo cual los chips consumen mucho menos. En líneas generales, no es una ecuación absolutamente lineal, pero cuanto menor sea el tamaño del chip, menor es el consumo. La idea con la cual se concibió ARM en su momento es que no tuviéramos que usar disipadores. En la época que salió ARM, en el año 2000 más o menos, uno estaba acostumbrado a ver computadoras en que lo más importante era el ventilador del micro, PCs. Y que había videos en los cuales veíamos lo importante que era el sistema de protección por temperatura en el cual a un micro le sacábamos el ventilador y el micro se quemaba. Se medía y la temperatura llegaba sobre el silicio a 270 grados. Es decir, que tiraba el chorizo ahí arriba y tenía un hermoso choripán. Y volaba. Y había otro que lo mostraba como gran ventaja. Bajaba la velocidad automáticamente, ya que la potencia disipada es función de la frecuencia. Bajaba la velocidad de manera que no se moría el micro, solamente que todo andaba muchísimo más lento. Miren lo importante que era el tema de la disipación en aquel momento. La aparición de ARM dijo, vamos a trabajar con otra filosofía. Bajo consumo, aplicaciones portátiles. Piensen ustedes lo que sería un teléfono actual con la tecnología del micro del inicio del siglo XXI. Es decir, uno tendría que ir con una mochila para llevar el ventilador para el teléfono. Estamos hablando de micros en los teléfonos que están trabajando a más de 2 GHz, con 8 núcleos. Entonces, trasladándolo a aquella época, tendrían que ser turboventiladores para trabajar de esa manera. Con lo cual, ARM, la tecnología que utilizamos nosotros en nuestros celulares, cambió la filosofía de diseño. Obligó a la competencia a tener que adecuarse. Y fue el punto en que obligó a Apple, que tenía un micro que era de otro fabricante, que era de IBM, el micro se llamaba Power PC, que no le pudo garantizar bajar el consumo para poder hacer estas computadoras de tan bajo perfil a cambiar de familia de micro. Es decir, fue un salto espectacular, salió espectacular, pero el tema consumo fue el que hizo cambiar el micro, hizo cambiar el sistema operativo y todos los viejos usuarios de Apple tuvieron que estar recibiendo durante un cierto tiempo actualización del sistema operativo con el viejo micro. Entonces, el tema consumo fue un parámetro de diseño y fue realmente innovador y que cambió el paradigma de diseño y fabricación de los microcontroladores. Como problema, en su momento, no ejecuta código de PC. Pero hoy en día se da que la mayor parte de las aplicaciones para PC también existen para ARM, para Cortex. No para nuestro Cortex. Pero, por ejemplo, uno tiene una versión de Office para correr al teléfono. ¿Qué fue? ¿Cambiaron el micro del teléfono o tuvo que Microsoft agachar la cabeza y hacer una versión para los teléfonos? Para ARM. Entonces, nosotros, el código que tendríamos con X86 sería un código totalmente distinto. Nosotros ahora tenemos una densidad de código más pequeña porque vamos a tener instrucciones más cortitas, menos poderosas. Y voy a necesitar múltiples instrucciones para resolver lo que voy a hacer con la instrucción de las complejas. Un comentario cortón. Chicos, para que tomen real dimensión de los set de instrucciones de máquinas SIS, como es la X86, ¿alguien con la mano los animaría a señalar el alto? Lo que tiene el manual de instrucciones de un microprocesador 386, que es así, 10 carillas, 20 carillas. Tiene 500 carillas de instrucciones. Un programador que quiere programar en Assemble, imagínense si quiere hacer una suma con acarreo y corrimiento. Tiene que buscar, buscar y traer al índice. Por eso es que se está dejando de utilizar, digamos, y todo tiende hacia RIS. Por ahí un RIS modificado es cierto, pero es inviable mantener esos set de instrucciones que se manejaban con el 386. Durante mucho tiempo, en el pañuel del departamento, había arriba de unos muebles los manuales de la familia X86, que era una tira de más o menos 60 centímetros de manuales, en el cual estaba la arquitectura y el repertorio de instrucciones. Es decir, digamos, estaban ahí porque no sabían dónde ponerlo, lo mismo que el osciloscopio este. Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a encontrar con instrucciones habitualmente, instrucciones de procesamiento de datos, de movimiento de datos, de control de flujo. Esa es la mayor parte de las instrucciones. Es decir, procesamiento de datos, ¿qué significa? AND lógico, OR lógico, SUMA, RESTA, movimiento de datos, llevar datos de un registro al otro. Es una arquitectura muy rica en registros. Eso ustedes sí lo vieron en Informática 2. Tenemos 16 registros, por lo menos. Se puede trabajar contra memoria muy fácil, pero con instrucciones especiales. Y las control de flujo van a ser los branches condicionales, las ramificaciones condicionales. Y vamos a tener instrucciones especiales. Por la duda dejamos abierto esto, como para que no nos sorprenda el requerimiento de alguna instrucción especial. Es una máquina de tres direcciones, en la cual vamos a trabajar, con primer operando, segundo operando y dirección de resultado, con un contador de programa, que es uno de los registros, que es el registro R15. Y que vamos a tener una instrucción que nos va a permitir en solamente 32 bits realizar la suma entre dos valores que están guardados previamente en registros y que el resultado queda almacenado en otro registro. Por supuesto que previamente esos registros los tuve que haber cargado de memoria. Recuerden que las instrucciones complejas las tengo que serializar, hacer en varios pasos y el resultado lo tendré que escribir de igual manera después de haber hecho la operación. Vamos a ver un ejemplo como para redondear lo que es el cambio de paradigma, el cambio de filosofía. En SIS tenemos una instrucción que sería sumar el operando 1 que está en una posición de memoria con el operando 2 que está en otra posición de memoria y guardarlo en otra posición de memoria que le hayamos resultado. Esto sería una sola instrucción en SISC. ¿Cómo la desglosamos nosotros? De la siguiente manera. Esto es una pseudo instrucción vamos a ver después qué significa lo vamos a dejar para empezar la clase próxima. Una pseudo instrucción que me permite cargar el registro R0 con la dirección del operando 1. lo dejo como para que no duerman durante toda una semana pensando si yo digo que la instrucción el código de operación tiene 32 bits la dirección del operando 1 tiene 32 bits ¿cómo hago yo para meter esos 32 bits de dirección en un lugar en el cual tengo solamente 32 bits pero para guardar todo no solamente la dirección? Voy para atrás viendo las caras de terror que pusieron. Yo digo que tengo las instrucciones de 32 bits ahí tengo que poner todo todo esto que no sé qué es pero intuyo que esto que aparece acá como ceros será un código de operación decir lo que quiero hacer y después tengo operándose entonces yo digo que quiero en esta instrucción en esta primera instrucción cargar 32 bits en un espacio de 32 bits en el cual tengo que poner otras cosas también y yo no tengo alternativa de desdoblarlo en varias palabras como pasaba en otros micros lo dejamos planteado para el inicio de la próxima clase ¿cómo hago? entonces cargo en R0 la dirección de OPER1 después acá corchete significa el contenido de la dirección apuntada por entonces acá lo que hago es apuntar con R0 a memoria leerlo y que el resultado es decir el contenido de la posición de memoria OPER1 vaya a parar al registro R1 podría haber sido otro registro podría haber sido otro registro podría haber usado otro registro como puntero a memoria podría haber utilizado cualquier registro como puntero a memoria desde ese punto de vista los 16 registros son intercambiables en funciones hago lo mismo para OPER2 y lo guardo en R2 entonces tengo el primero operando en R1 y el segundo operando en R2 podría haber sido R11 y R13 luego ¿qué hago? la suma y guardo el resultado en R3 podría haber sido R14 y ahora cargo en R0 ¿por qué R0? porque se me ocurrió podría haber sido cualquier otro registro cargo en R0 la dirección donde quiero guardar el resultado y después escribo el resultado entonces lo que era una sola instrucción acá pasa a ser 1 2 3 4 5 6 7 instrucciones pero claro estas instrucciones son muy rápidas estoy utilizando un chip mucho más chico y entonces al usar un tamaño de chip mucho más chico puede trabajar a mayor frecuencia sin disipar tanta energía piensen que un SISC trabajando a 3 GHz necesita ventilador bien entonces el martes que viene vamos a trabajar la parte práctica con Juan vamos a arrancar el martes que viene desde este punto es decir repasar esto ver cómo se implementa les pido por favor que lo lean para la clase próxima para arrancar rápidamente con esto